En Autoville hemos venido hasta Amsterdam y vamos a realizar una ruta que nos va a llevar a Luxemburgo durante más de 600 kilómetros y en dos días para probar el nuevo Porsche Taycan, el 100% eléctrico de la casa alemana. Tenemos el Turbo y el Turbo S con 680 y 761 caballos, 450 kilómetros de autonomía y unas sensaciones que prometen ser espectaculares ya que el 0 a 100 lo alcanza en 3,2 segundos para la versión Turbo y en 2,8 para la versión Turbo S. Promete lo que te digo unas sensaciones alucinantes así que acompáñame que vamos a ver cómo se comporta este deportivo 100% eléctrico, el primero que construye Porsche. Bueno pues ya estamos al volante de este Porsche Taycan, el primer deportivo 100% eléctrico de Porsche y al volante las sensaciones no pueden ser mejores. La sensación de aceleración es increíble, te deja pegado al asiento básicamente. Tiene varios modos de conducción, entre los destaca por supuesto el Sport Plus que otros vehículos de la marca ya incorporan y este coche incorpora un nuevo modo de conducción que se denomina Range que lo que hace es extender la autonomía lo máximo posible para tener la máxima cantidad de kilómetros disponibles, ya te digo que hasta 450 kilómetros. Pero lo que más impresiona es lo que te digo, la aceleración que tiene el vehículo, 2,8 segundos en alcanzar los 100 primeros kilómetros por hora desde parado, que esos pocos vehículos del mercado pueden hacerlo. Y por supuesto el dinamismo habitual en un Porsche con un chasis que es sobresaliente y con una plomo que demuestra en curva pues al nivel de prácticamente un 911. Este coche pesa bastante, pesa un poquito más, 2.300 kilos aproximadamente, lo que indica las baterías hacen lo suyo en este peso. Pero como el centro de gravedad es tan bajo, la verdad es que la pasada por curvas es impresionante. A más el sonido se puede activar, sonido eléctrico pero muy muy bonito, muy interesante, casi como un coche de combustión. Y otra cosa que me ha gustado, sobre todo hablando del interior, es una pantalla para el copiloto. Será opcional, costará mil euros aproximadamente, pero es una opción que merece la pena, porque te aseguro que el copiloto va a ir muy entretenido, aparte por supuesto viviendo las sensaciones que proporciona este coche. Respecto a sus tiempos de carga, Porsche nos dice que el tiempo de carga va a ser de 0 a un 80% en unos 22 minutos. Claro, eso en un cargador a la máxima potencia, un cargador de la red Ionity, como en breve vamos a comprobar en esta ruta, que como te decía, nos va a llevar por varios países europeos durante dos días. Vamos a recorrer unos 600 kilómetros. Entonces ahí vamos a comprobar el tiempo de carga de este coche, sobre todo la autonomía. Tenemos otra función en este coche, que es la de regeneración de energía. Tenemos un botón aquí en el volante, es decir, tenemos dos niveles de regeneración en normal y pulsando este botón que hay en el volante, pues regenera un poquito más. Bueno, pues en este coche contamos con cinco modos de conducción, como te decía, que se reúnan con este mando giratorio que hay en el volante. Tenemos el modo Range, que es el que te digo que alarga la autonomía al máximo posible. Y además tenemos el normal, Sport, Sport Plus e individual. Y los puede regular con este botón. Bueno, pues después de haber conducido este Porsche Taycan durante 300 kilómetros aproximadamente, me han quedado claras varias cosas. La primera es que dinámicamente poco tiene que envidiar a su primo de combustión el 911. La segunda y más importante, que el principal problema de este coche se llama España. ¿Por qué te digo eso? Pues porque nuestra infraestructura en cuanto a puntos de recarga está todavía muy por debajo del nivel que tienen en Europa. Dentro un par de años hablaremos de otra cosa, pero de momento en tu casa tienes que tener un buen cargador. Y eso sí, la autonomía del coche, que teóricamente son 450 kilómetros, como casi todo este tipo de vehículos se quedan en bastante menos. En nuestro caso, algo más de 300 kilómetros. ¿El futuro es este? Pues dinámicamente lo que te digo. Sí, está a un nivel impresionante. Pero a nivel de carga y a nivel de infraestructura todavía nos falta un poquito más de tiempo. ¡Suscríbete al canal!